Entonces pues ya les saqué lo que es el eje, ahorita nuestro amigo con este 64 se entra encaminado pues dice que nos va a hacer el paro con la plumita para sacarlo Ahí se vamos a ver, dale poquito para adelante perro Nuestro amigo pedoro, ahí va para arriba, vamos para adelante más que nada Un gato manguina, un gato manguina, un gato manguina, un gato manguina, un gato manguina Ponete ahí y pues hay que guardarlo, ahora si hay que llevarlo al torro perdón Aquí donde les comento mi gente es que pues tiene un pequeño desgaste, casi siempre es del lado de adentro El que provoca más el desgaste Ahí está mira, perrón Ahí queda un poquito, entonces pues hay que checarlo, como les digo hay que echarle a vez en cuando una poquita de grasa para que no ¿Verdad perro? Hay que echarle grasa ¿no? Sí, hay que tener la grasa chapada Mira, esta me la arranqué a la verga yo Ah mira, casi por nada Lo que es el eje de la mintremos para llevarlo porque Pues tiene un poco de desgaste en las partes de aquí miren Incluso ya no trae buje Ya no trae buje miren Ahí está miren, ya no trae buje ¿A qué lado tiene? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Pues aquí andaban bien amigos nuevamente con un video para ustedes Ahora pues vamos a hacer inicio a este video Este es 7525 mi gente El cual, pues todo un detallito aquí en el eje miren ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó el eje miren? Fue el eje para allá El frente para acá, lo que es el motor Ya está embancado, ya está su gato Y acá pusimos, ya embancamos a este lado Nosotros andamos juntando la herramienta Porque pues miren ¿Cómo quedó este tractorón? Ahí quedó miren de lado Ahí quedó miren Aquí está el eje Ahorita ya vamos a retirarle sus llantas para quitarlo Entonces Mis amigos pues así damos inicio a este video Miren cómo quedó este tractor 7525 miren Ahí está miren Ahí quedó Amigos pues te invito a que te quedes a ver este video Y te voy a compartir Qué fue lo que le pasó a este tractor También gente miren En este caso amigos Este tractor pues le quitamos lo que es su eje delantero Por la razón de que pues tenía mucho juego En lo que es Bueno muchos nombres como el pato Otros son los bujes del eje central Miren le llaman Aquí está miren Ya están dañados los pernos y los bujes Entonces pues ya les saqué lo que es el eje Ahorita nuestro amigo con este 64 Se entra encaminado Pues dice que no va a hacer el paro con La plumita para sacarlo miren Pero aquí está quedó Ya quedó embancada Ya lo pusimos incluso tiene su gato Ahorita lo voy a retirar Pero de todas maneras se le quedó lo que es Ese tronco, ese palo Para que pues detenga mientras esté así Entonces para echarlo para arriba Mira que lo vamos a echar para arriba Espera un poquito Ahí está mi gente Este es el 64-03 Ahorita lo vamos a Oh la cachucha Espérate perro Espérate güey Cachucha Es la de los poderes Entonces ahí lo vamos a levantar Mira Plántalo pedoro Venga tú No, no, no pega güey Ahí está miren Ahí va la cosa, ahí va la cosa Ahí se va a saber Dale poquito para adelante pedoro Ah, nuestro amigo pedoro Ahí va para arriba Vamos para adelante más que nada Ahí lo levantó un poco Tira Ahí está güey Ahí está, ahí va, ahí va, ahí va Un gato máquina 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 Le dije güey Se repara De hecho el tractor No toca la tierra Un gato máquina Está volado Espera a ti Un gato máquina No, ya, ya Bájale poquito Un gato máquina Se despega de De la tierra Porro ¿Qué pasa contigo? Bueno amigo, pues ya ahorita le vamos a retirar Lo que son sus llantas Vamos a retirar las llantas ya para Subir lo que es el eje de la minitremos Para llevarlo, porque Pues tiene un poco de desgaste En las partes de aquí, miren Incluso ya no trae buje Ya no trae buje, miren Ya no trae buje Acá al lado tiene, pero también Al parecer está gastado, está dañado Pero pues, así fue como quedó Entonces, acá Pues también pueden ver que El perno este, miren, está dañado Está dañado, el cual se le van a poner los dos Con sus bujes y sus pernos Lo único que aquí, mi gente, pues sí se va a ocupar Es un trabajo de torno Un buen trabajo, ya que pues Sobrepasó los límites de desgaste Entonces, aquí amigo, lo que pasa en ocasiones Que incluso se quebra Esta orejita, esta parte de aquí Yo creo que a más de alguno ya le ha pasado Aquí el detalle es que a veces se quebra Y sienta la pola del cigüeñal ahí Entonces pues ¿Cómo le ve, perro? ¿Cómo ves? Está muy mal ¿Muy mal? Estaba, mira Está bocón ¿Estaba bocón como peor, perro? Como gobernando Bueno, le vamos a quitar la llanta, mi gente Ahorita les vamos a seguir mostrando Ahorita le echamos para arriba la camioneta Pero pues, este fue el motivo Uy, despegó, se despegó de la tierra el tractor Se reparó, gente Es que también la fuerza que está haciendo Pues es muy largo Pero, no hay mucho Nomás queremos sacarlo de ahí Ya para Echarlo para arriba, mire Hombre Pero pues Aquí andamos, gente Entonces vamos a seguir para adelante Y darnos este video Que le vamos a mostrar este día Se ha de preguntar En nuestro amigo Bitoco ¿Dónde anda Bitoco? A ver, a la verga Anda perdido ¿Anda perdido, va? Y gente Mi copa Bitoco Pues, de hecho En otro video no ha salido Por las cuestiones de que Pues es que también tiene su negocio Eso de camiones Y troques Y pues tal tanto también de eso De hecho ahora iba a venir Pero tuvo un pequeño contratiempo Y no pudo venir A lo mejor en el siguiente video Ya lo van a ver Pero Ahí andale Me mandamos un saludo al Bitoco Entonces Pues seguimos para adelante, mi gente Para Seguirles mostrando un poco más De lo que pasó con este Tractorón ¿Está? Miren Ahí está Ahí está, mi gente Miren, ya le quitamos lo que es El eje Al 75 25 Miren Aquí ya quedó, miren Ya lo Le quitamos todos sus componentes Ahí Y pues hay que guardarlo Miren, ahora se quiere llevarlo al torro Perdón Aquí donde les comento, mi gente Es que Pues tiene Un pequeño desgaste Casi siempre es del lado de adentro El que provoca más el desgaste Miren Ahí está, mira Perrón Ahí queda un poquito Entonces pues hay que checarlo Como les digo Hay que Echarle de vez en cuando Una poquita de grasa Para que no ¿Verdad perro? Sí Hay que echarle grasa, ¿no? Sí, hay que tener la grasa chapada Sí Ah, mira Casi por nada No, hay que poner Vamos a poner sus graseritas Su todo Para que quede al 100 Nomás hay que ingresarlo, perro La quise quitar Y se tapó La quise quitar La quise quitar No, no, no Estaba taponeada Como yo Estaba taponeada Como yo Tiene esta tierrita Aquí a gusto ¿Cuál grasa, perro? ¿Cuál grasa? ¿Cuál grasa? Hay que echarle grasa, perro No me engrasan a mí Así, amiguitos Entonces por eso es de que Venimos a Quitarle el eje A ese tractor De hecho vamos a revisar otro Igual a este Pero Pues ahí está De momento Ahí está, miren Quedó el tractor Oh, miren Con todo Aquí se Todo, miren ¿Cómo quedó? ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven el panorama, gente? Este es 6403 De la línea nueva De John Deere 6403 Y pues Este que le quitamos El eje, miren Ahí está Miren, mis amigos Entonces pues Así lo que hicimos A este tractor Este es 7525 Nuestros amigos aquí Mi compa peorro Entonces Pues Hay que darle para adelante Ahorita le vamos a echar La mini tremo Para arriba Le damos un saludo Muy especial a nuestro amigo Adán El naranjero De ahí de la guamuchilera Le damos un saludo a mi compa Ahorita le damos naranja Le damos papa Al costura y todo para allá Nos saludamos amigos Y pues Seguimos para adelante Mi gente Pues Como vieron Esto fue lo que les compartí Este día De este tractor Hice otros trabajos también Pero pues Este fue el que les compartí Este día amigos Espero pues Haga sido de su agrado Les haya gustado Este video Este pequeño Y improvisado video Ya que pues Pues me decidí a decir Voy a hacer este video Ahora para que vean Amigos Como en todos mis videos Se los recomiendo En este caso Pues hay que Hay que usar grasa Sobre todo En los ejes Que están los engrasando En este caso Creo que se dañaron Las graseras Pero igual Así se quedaron Entonces pues Hay que ponerse las nuevas Porque pues Todo eso produce un fuerte desgaste Y sobre todo Pues Un billete Entonces Genera un gasto Entonces pues Así pasó Con ese tractor Le quitamos su eje De igual manera amigos Si quieres Dejame en los comentarios Cualquier duda Que les haya quedado De este De este tractor O si quieren ver La continuación De como queda Y como lo vamos Otra vez A instalar O como debe de estar Pues de igual manera Déjenmelo En los comentarios Mi gente Amigos Pues me despido Y les agradezco Su apoyo Como siempre Os he dicho Hoy es un poquito De tarde Llega aquí A mi taller Pero pues Aquí andamos al tiro Entonces pues Seguiremos Subiéndole videos De todos los que hacemos Las máquinas Un saludo a todos Que nos apoyan Que siempre están Al pendiente De nuestros videos La neta Que es un gustazo De mi parte Entonces pues Ahí estamos al tiro Gente Cuídense mucho Y como siempre Le digo Que Dios lo bendiga